Mira, y no se trata de que es una película que reafirma prejuicios, los prejuicios que uno eternamente conoce. A mí no me molesta tanto eso, que sea un policía blanco estadounidense que vaya a atrapar a los latinos que son malos y que se dedican en este caso al tema sensible de tratar, el tema de hacer presa y secuestrar a los niños para explotación no santa. Eso a mí no me molesta, es que en Sound of Freedom no hay historia, es una ridiculez. O sea, porque ni siquiera es una película que reafirma prejuicios. No, no es eso, es que no hay historia, no hay nada que funcione en este filme. Es una película que se desmiente a cada rato, plantea una realidad diegética que no se cree, no se cree. El tipo está como entre dos aguas. Un Superman, se nos está vendiendo un Superman que no llega en ningún momento y que se la pasa con los ojos vidriosos cada tres minutos. O sea, Jim Caviezel a mí nunca me ha convencido como actor. De hecho, no. Pero yo creo que esta vez... Ni como el Señor Jesucristo. No, pues lo que hizo fue aguantar chuchazo. Y un rayo en la cabeza le cayó. Un rayo en la cabeza. En otra película. Entonces... En la de Jesucristo. En la de Jesucristo. Mientras grababa. ¿Es verdad? Sí, en la de Jesucristo. Sí, esa historia es... Yo creo que parece que ese rayo lo fundió. Yo iba a decir que... El rayo lo fundió. Como Michael Jackson en el comercial aquel. Exactamente. Yo pienso que... Pero más orgánico porque este fue... Exacto. Yo pienso que el que está buscando una película para entretenerse, para divertirse... De hecho, uno sale decepcionado como diez veces porque estaba Mel Gibson... Está Mel Gibson entre los productores. Sí, está entre los productores. Y tú dices... Él la promovió. Diablo. Coño, Mel Gibson como director tiene buenas películas. O sea, tú podrás estar o no de acuerdo con el enfoque de Mel Gibson. Está loco y pico. Pero ¿Apocalipto? Es una película de acción... Muy buena. Muy buena. Y que plantea un tema de la conquista y de la colonización que no es complaciente. Para Primer Mundo. Ni usual. Y mucho menos usual. Ni usual. Y el tipo conoce la técnica cinematográfica. Conoce la técnica. Él te puede crear emociones aunque tú no estés de acuerdo con nada de lo que tú estás viendo en la película. Exactamente. Pero te crea emociones. Te crea emociones, te crea una tensión. Y Sanofrido tiene una ausencia de toda esa vaina. Entonces, se queda vacía en las promesas. No es una película de devoto de la ultraderecha ahora mismo. Usted no va a encontrar eso necesariamente. Quizá al que es religioso, el personaje de Jim Cavite, él tiene como 10 hijos, 15 mil muchachos. Su esposa es rubia. Él tiene como un tinte rubio ahora. Para que rubia también. ¿De qué va, de qué va, de qué va? Bueno, trata de un agente de la CIA, ¿verdad? Es José. O del FBI. Yo no sé de qué. Es un agente de los servicios especiales de los Estados Unidos. Pero que está basado en un hecho real. Sí, está basado en un hecho real de las acciones de Tim Ballard. Tim Ballard que estuvo en República Dominicana. Y fue de los agentes que estuvo en la Operación Cattleya, me parece. Recatando mujeres que también estaban en ese tipo de condiciones, como estos niños. Lo que pasa es que hay tantas operaciones que uno no puede. Lo que pasa es que se ha criticado. Tú mencionas Cattleya y muchos van a pensar solamente en la hija de Yaili. Yo me fui a noel Yaili. No, Operación Cattleya que es para recatar a unas mujeres que estaban en trabajos supuestamente engañadas y explotadas y todo eso. Y que es como una orquídea colombiana, ¿no? Porque a las operaciones le explican su significado. Exactamente. Cattleya, porque es una orquídea colombiana. Y la mayoría... ¿Usted qué es abogado? ¿Hay un departamento en la República Dominicana que le pone los nombres a los operativos? Debe de haber. Como existe en el Congreso el de técnica legislativa, me imagino que debe de haber de técnica operacional del otorgamiento de nombres para operaciones. Todo un equipo. Sí. Porque es amplia la cobertura. Expertos en farándula y... Pero sobre todo botánicos y zoólogos. Sí. Pero José, yo sé que tú tienes ganas de salir de este trámite, pero tenemos que mantenernos lamentablemente en Sauna of Freedom. Él está buscando la forma. Sé que estás loco por irte por el camino vecinal, pero lamento traerte a Sauna of Freedom. Vamos ahí. El tema es que esta película está basada en los relatos de Tim Ballard. El director Alejandro Monteverde dijo que intentó hacer lo más cercano, fiel a la realidad. Pero que como es también ficción, se tomó su licencia. Él diría que hay un 70% de realidad y un 30% de ficción. Ah, pues no es tanta ficción realmente. No hay, supuestamente no hay tanta ficción. Por lo tanto, me resulta todavía más inverosímil. Entonces, si él lo hizo lo más cercano a la realidad, Tim Ballard es un jaboladorazo. Alguien está mintiendo. Porque, señores, bueno, no es quizá este un spoiler. Pero usted meterse, usted meterse, usted meterse a lo más profundo de la selva colombiana, hacer un rescate, y primero que usted llegue allá, a la selva colombiana, controlada por paramilitares. Y que usted haga de la forma en que él hace su asunto. Y que viva para contarlo. Y de la forma tan fácil en que lo realiza. No, eso no se cree, José. Sí, sí. Doctora, eso no se cree. Eso es ridículo. Incluso cuando tú ves la película, hay cierta vanagloria de los personajes. Lo que quiere decir que él está contando su historia de una forma que lo ensalce. Eso es notable, ¿no? Él es un dios, es un santo, varón. Es notable, exacto. Él es una especie de santo enviado. Y se siente así en la película. Y ni hablar, me imagino que llegaremos a ese tema, de la estrategia mercadológica que se utilizó para obligar a la gente a ir a ver la película. Que yo creo que eso es básicamente la razón por la que nosotros estamos hablando de esta película. Porque estamos claros que el planteamiento del tema es un asunto muy delicado. Es un cáncer que nos afecta a países, especialmente a países como este, como este, perdón, que tienen este tipo de turismo. Y vamos a estar claros de que es una realidad para nosotros que habita cual parásito endémico en nuestras costas especialmente. Así es. Y que hemos tenido muchos casos. Inclusive es recurrente el hecho de que se capturen delincuentes de ese tipo en este país que vienen para acá a encontrar sus presas de manera muy fácil. Eso para nosotros, lo hemos tenido de todas las calañas, inclusive altos funcionarios de la iglesia. Sí, sin duda. Entonces, no tiene que ver con lo que denuncia, ni la temática. Que creo que tiene su valor, tiene su contundencia. Y es necesario que se preste la conversación para exponer ese tipo de denuncias. Y si usted tiene un medio que lo puede cartapultar y dos o tres gentes se ponen de acuerdo para contar esta historia, es interesante que nosotros estemos conversando de eso. Pero al final, al cabo, sumo o resta, se trata de una película. Y nosotros tenemos que valorarla en el sentido de sus resultados. Y como cine, ni siquiera creo que es una película de televisión. Yo cuando la vi pensé que esto era como lo del Club 700. Va por ahí. Esas imágenes de apoyo. Mujer caso de la vida real, la Rosa de Guadalupe. No, no, no. Porque la Rosa de Guadalupe empatiza. Y la Rosa de Guadalupe te conecta. ¿No empatizaron ustedes? Este es un tema difícil porque se viste de acción para crear el lenguaje necesario para denunciar. Que es una herramienta muy eficaz cuando se trata de la vida del entretenimiento. Tú captas la atención de la gente a través de un lenguaje que sea fácil para el espectador asimilar lo que tú le quieres decir. Pero tiene que tener sentido, tiene que rondar en base a una estructura narrativa que te permita que tenga coherencia. Pero si hablamos, la película como resultado no llega a telefilme. No, no llega a telefilme. Es ser una imagen de apoyo de cualquier emisión del Club 700, como tú bien dices. O sea, yo y usaba sustancias ilícitas y salí y sale ese personaje haciéndolo. Eso, esa película, son esas imágenes de apoyo, ¿verdad? Que en los noticieros le diríamos silente, SS, corte bajante. Corte bajante porque hay diálogo. Pero unos diálogos. Entra en esa categoría. Sí, unos diálogos ridículos. En principio, cuando se habló, porque había como unos rumores de la película en principio, yo me lo creí en principio. Ellos decían que la película había sido engavetada por el tema que trata. Que no se quería que se diera a conocer la grandísima denuncia que la película planteaba. Un boicot. Un boicot a la película porque era demasiado fuerte, demasiado complejo. Y los sectores conservadores ultraderecha, por ejemplo, mi amigo, mi querido amigo, pero también cavernario, Pedro Manuel Casals, se puso a decir que aquí el país, que Usumaya Cordero, la directora ejecutiva, no sé, de Caribbean Cinemas, tiene que responder un paquetón de disparates sin haber visto la película. Porque eso es, se ponen a hablar un paquetón de vainas, no han visto la película y eso es más inofensivo que un mosquito. Pero, exactamente. Que un mosquito. Tiene ese problema que viene con esos rumores y esa parafernalia mediática que es mentira. La película, después de verla, la acabo de ver, estoy calientico viéndola, me doy cuenta que estaba engavetada por lo mala que es. Entonces, cualquier ejecutivo de una distribuidora ve esa película, ve cinco o seis minutos de la película y dice, no, esto es un disparate de película, guárdamela ahí, a ver si en algún momento encontramos algo que hacer con ella. Entonces, a partir de esa situación, ellos crearon la estrategia. El micromecenazgo o crowdfunding. A partir de eso, dijeron, vamos a inventarnos que nos tienen la idea bloqueada. Secuestrada. Porque esto es demasiado grande para la humanidad. Lo cual a mí me parece... Y viene apoyado de un video de Mel Gibson en el que él dice que, obviamente, que esta es una película que la gente tiene que ver, que hay fuerzas oscuras. Para nosotros es un discurso muy conocido porque crecimos viendo cómo las fuerzas oscuras querían apoderarse de nuestro país, unificarnos, robarnos nuestro país. Entonces, como para nosotros deben de decirnos algo más contundente que lo de las fuerzas oscuras. Exactamente. Pero, en este mundo tan publicitado, en el que todo el mundo se aferra al algoritmo como es lo único que te queda en la vida, yo creo que ellos fueron inteligentes en la estrategia de vender la película, obviamente. Mel Gibson, un personaje que se asume cancelado por las posturas que tiene, tuvo conflictos con grupos de personas muy poderosas por sus declaraciones, por su forma de vivir, por lo que sea. Jim Caviezel también es un... No es muy tolerante con los judíos. Es un actor conservador, un actor que tiene una postura muy clara de lo que entiende, de lo que cree, y tú me entiendes. Y entonces también está Eduardo Verástegui, que tiene toda una consigna conservadora. Católico fundamentalista. Que tiene todo un discurso sobre la sexualidad, sobre esperar y ese tipo de cosas. Entonces, ellos han hecho de esa publicidad una película que le costó 14 millones de dólares y ya lleva recaudados 182 millones de dólares. Sí, más de 180 millones de dólares y ha sido todo un éxito. Es tan tal, señores, que Alejandro Monteverde, el director, no había dado entrevistas hasta recién la semana, esta semana que está terminando. Él nunca había declarado nada sobre el filme y ahora está diciendo, ah, pero es que esto injustamente lo han interpretado como que es una película ultraconservadora y no es eso. Un tigre, Alejandro Monteverde. Es un maldito tigre porque el tipo quiere seguir haciendo cine. ¿Tú entiendes? Exactamente. Y él no puede seguir haciendo cine para estos tres gatos porque ya le descubrieron el tremendo disparate de película que es. Y además, él tiene que trabajar en Hollywood y ahora Hollywood tiene una nueva consigna. Una nueva consigna, ¿verdad? Desde hace seis años más o menos, que es diversidad. Entonces, él dice, no, espérate, la gente lo ha interpretado así, pero esto es una obra de arte. Coño, cualquier cosa le llaman obra de arte. Señores, esto es Cine Pendiente. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y bueno, ya no puedo terminar con otra consigna que es del otro canal.